Como todos mis paisanos, yo empecé, me lo propuse al final, Dolores. No me fui por el mar, ni tampoco brinqué, pero no fue tan fácil como usted lo ve. Yo le puse empeño, y tuve que mirar pa' poder cumplir mis sueños. Me ocupo de un mal gobierno, tuve que dejar a mi familia, pero no me arrepiento. Pero no me arrepiento. Pero no me arrepiento. No me arrepiento porque ya lo hice, lo hice por el fin de los míos. Seguimos pa'lante sin miedo, super puesto y pa' arriba el lío. Yo si no me opido de mi gente, yo si no me opido de los míos. Yo también comí pan con aceite, yo tampoco tuve en el frío. Pero a pesar de todo, mi cubita se extraña, aunque vive en Miami o aunque vive en Italia. Yo le puse empeño, yo le puse empeño, y tuve que mirar pa' poder cumplir mis sueños. No me arrepiento. Me ocupo de un mal gobierno, tuve que dejar a mi familia, pero no me arrepiento. Oh! 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 Oh Que Dios lo quiso, soy feliz, pero no de todo. Porque hay cubanos que no encuentran el modo. No pierdo la fe en que mi Cuba cambie. Nadie tendrán novio libre de la calle. Mira, 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 nada es para siempre. Todo tiene que acabarse, tiene que acabarse, tiene que acabarse. Saben que tienen que pirarse, po, 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 po. Por eso, yo la pita por Jesús Mari y suelta la corona que es mía, vamos. Yo le puse empeño, y tuve que ir mirando para poder cumplir mis sueños. Por culpa de un mal gobierno, y hubo que dejar a mi familia, pero no me arrepiento. Oh, 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 pero no me arrepiento. ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Pero no me arrepiento. Fin, 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 jaj. Kamel, piano, cielo ñato, jaj, mucha huemería. Jaj, vengo a Jesús María, gerrós el avión anda. Grabe. Paraartar Red New Liverpool do 2 2 5